Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tu situación económica y laboral para el mes de marzo. Al principio, como siempre, empezamos por la situación económica por semana, saber cómo va a estar yendo la situación y después vamos a decir qué hay que evitar el mes este de marzo para estar en un equilibrio, vamos a decir, bueno, con el mes este de marzo. Y después por grupos, la gente que ya tiene empleo, la gente que no y la gente que es autónoma, que, bueno, su negocio. Vamos allá, Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus, espero que estés súper bien. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y recuerda que esto es general. En el caso de que no te aplique, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus y la gente que ya se conoce un poquito su carta natal, pues échale un vistazo a la segunda casa y a la sexta. Vamos allá. Aries, la primera semana, la segunda semana, la tercera y la cuarta. Pues mira, el mes, pues vamos a decir que pinta bastante estable, bastante bien, no pinta con altibajos que digamos. Empezamos el mes con una carta del rey de oros y es obvio porque hay mucha gente que cobra, porque hay mucha gente pues que ahora pues la gente está bien o está a punto de estar pues bien. Un rey de oros es una persona que sabe lo que tiene y lo conserva, ¿vale? Por lo tanto, es una energía de tener lo que uno pues ya tiene, pero que guardar un poquito, ahorrar y este tipo de cosas. Es una energía bastante buena, por lo tanto el mes de marzo empieza bien, supongo, como cada mes, pero que en este caso puede que estés obteniendo, no sé, que te apetezca, pues adquirir algo que te gusta, no sé, un cuadro, aunque sea de esos, yo que sé, lo que sea, algo, algo. Porque este rey de oros es que tiene unos gustos muy refinados, que tiene unos gustos buenos, que digamos, a lo mejor hace tiempo que te apetece tener algo, aunque sea una goma de pelo, pues te apetece regalarte eso. La segunda semana pinta con un 4 de bastos y es una energía bastante buena, pero económicamente hablando es como que hay algo que no vas a querer hacer. Por ejemplo, Aries, cosa que, bueno, ya no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, pero que puede que a lo mejor Aries, alguien que te invita para ir de paseo, para ir a cenar o lo que sea, puede que lo hagas, pero muchos veo como que ya es hora porque hace mucho tiempo que no lo hago y ahí está el punto. Vas a ir o no vas a ir, vas a ir o no vas a ir. En este caso yo no veo que es una cosa de dinero, sino que es una cosa de actitud, sencillamente a lo mejor no te apetece estar tú solo y ya está. O sea, se te ofrece algo, esta carta te está diciendo pues hazlo, hazlo, ir a hacer algo con tu vida porque realmente como que te va a ayudar, que te va a beneficiar. La tercera semana estás aquí con la carta de Leo y la carta de Leo aquí ya estamos con unas energías buenas, pero que es esa situación de que no voy a gastar a lo loco, no voy a gastar a lo tonto. A lo mejor hay facturas y hay cosas o sencillamente pues no te apetece salir así en plan aquello de gastar un poquito, a lo loco no, porque yo ya había intentado hacer tu lectura antes y mientras empecé a barajar ha saltado la carta del ocho de bastos. Y esa carta hablando de lo económico quema al dinero, es que lo quema, literal. Alguien a lo mejor que está con esa actitud impulsiva de querer gastar, 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 pero aquí te veo pues como que estás haciendo las cosas, pues vamos a decir, bien. Hacia ti mismo y hacia tu economía. Estamos hablando aquí de la última semana del ocho de oro, si hay el ocho de oro salen que creas de las cosas súper bien y perfectas. Alguien vamos a decir que empieza hablando de la situación económica, pues la verdad es que bastante bien, pero te está diciendo que vale que bien, pero descansa un poquito, relájate un poquito. Es como que pinta que estás muy liado en muchas cosas, pero como que no te regalas ese ratito de descanso. Y ojo, yo no estoy diciendo ese ratito de descanso que sí o sí que tienes que ir a pagar mucho en un spa o lo que sea, no, sencillamente pues ir a caminar o lo que sea. Este mes mucho cuidado con lo que comes a partir de la segunda semana, quincena, disculpa, de marzo no te veo comer bien, no te veo descansar, no te veo como que de repente estás un poquito más aislado en ti mismo, ya sea porque no quieres gastar, como he dicho antes, a lo loco o lo que sea, pero que es una energía buena al mes de marzo por cómo lo pintan, económicamente hablando, pues bastante bien. Que puede que hasta incluso estés recibiendo la ayuda de algún hijo o que tú estés ayudando a alguno de tus hijos en el caso de que sea eso. Vamos a sacarte unas cartitas de la numerología y tú ya te dejas guiar por esto, pues no sé, con un tipo de mensaje, números tuyos, los mejores días del mes, que cada uno lo aplique a su vida como quiera. Sesenta y tres y el ochenta y siete que vienen a ser unas energías bastante buenas y vamos una cartita más sanando. Segundo, signo de Aries y seguir tus sueños. Aquí hay mucho ocho, aquí hay mucho ocho, en esta lectura hay mucho ocho. La primera carta pues indica una situación que tiene que ver con los hijos, con los niños, no sé, que habrá alguien aquí que se dedica a algo que tiene que ver con los niños, no sé, algún tipo de gimnasio o no sé, algo que tenga que ver con los hijos y niños y como que realmente que este mes te está diciendo como que vas a estar bien en ese aspecto, vamos a decir, si hay hijos pues sí que te van a ayudar o sencillamente que a ti tú que vas a tener la oportunidad de ayudar a tus hijos, ya sea pues de manera económica o no sé, un ratito juntos, pero que esta energía como que el mes este va a aportarte la buena vibra. La otra carta te está diciendo que sigas tus sueños, ya que la última aquí estoy viendo que algunos, pues a lo mejor la situación laboral no está yendo muy bien o sencillamente aquí yo veo que tú estás implicando mucho de tus energías para obtener alguna oportunidad que realmente te está diciendo la carta, pues sí que se te va a dar, ¿vale? Por lo tanto, este mes no te rindas, no te rindas si tú tienes algún objetivo en tu mente, si tú tienes, no sé, algo, síguelo porque lo vas a lograr. Y la otra carta pues te está hablando claramente, te está hablando claramente de que realmente vas a estar recibiendo algún tipo de señal, algún tipo de revelación o lo que sea porque realmente Aries lo vas a tener, sí o sí lo vas a tener. No sé qué quieres tú lograr aquí, no sé qué quieres hacer, quieres ahorrar a lo mejor para mudarte, que quieres a lo mejor, no sé, dedicarte a algo nuevo. No lo sé, Aries, pero que realmente tú, esto es que pinta bastante bien. Vamos a ver que hay que evitar el mes este de marzo, que tiene que evitar el signo de Aries. Dos cartitas te quedaron y son las del rey de copas y el diez de espadas, el rey de copas y el diez de espadas. Aquí estamos hablando de unas energías de, vamos a decir, yo te digo lo que llego a presentir, lo que llego a percibir con este par de cartas, no le estés explicando tus planes a nadie, no. Tú estás aquí con este plan de que a lo mejor estás ayudando mucho, estás ayudando mucho, estás hablando de tus cosas y que piensas a lo mejor que porque tú eres así la gente va a ser igual contigo y te está diciendo con estas cartas, pues no, porque algunos vais a estar recibiendo cierta crítica o sensión de que vas a escuchar que algo que le has explicado a alguien como algún tipo de secreto lo está aireando. Puede este mes, sí, te está diciendo que vale, que eres buena persona y todo lo que tú quieras, pero no hace falta que te impliques demasiado en las situaciones ajenas porque algunos es que os nace, os nace esto de querer ayudar, ayudar es una cosa y hacerte cargo de algo ajeno a ti es otra cosa, vale, una cosa es ayudar y otra cosa es, como he dicho, hacerte cargo de todo. Así que Aries, mucho ojo. Vamos a ver ahora los grupos y empezamos por Aries que ya tiene empleo. A ver qué tienen que decirle. Aries, Sol, Luna, Ars, Tremente y Venus que ya tiene empleo. La carta de Tauro, los enamorados, 9 de espadas y el 10 de espadas, ahí están. Están encajando las cartas. Aries, yo veo que aquí empezamos el mes con una situación que alguien que te está llamando, sencillamente hay algo que está volviendo a resurgir, una situación o a lo mejor vamos a decir que ha habido alguna reforma que a ti te llegaba a preocupar muchísimo, que no sabes cómo hacerla y tal. Y te veo signo de Aries, pues algunos hasta incluso que puedes estar de baja, Dios no quiera. Y esta baja puede ser, yo que sé, por cualquier cosa, tampoco hace falta que sea algo súper guau. Porque sí que tengo las energías de visitar a alguien para hacer algún tipo de test, examen, analítica, lo que sea, esto es general, ¿eh? Tampoco estoy diciendo, o a lo mejor no es tu situación, sino es la situación que se da alrededor. Que esto ahora que sea un resfriado tonto ya es mucha cosa y ya hay que poner a todo el mundo en aislamiento y tal. Total, dejando esta cosa aparte, te veo, como te he dicho antes, cierta cosa está resurgiendo. Un jefe que quiera hablar contigo, alguien de recursos humanos o algún colega, lo que sea, pero sí que aquí hay una charla, hay algo que arreglar, hay algo que está regresando. Con la carta de Géonis, aquí ya es una situación, vamos a decir, signo de Aries, a lo mejor está siendo al banco, a lo mejor está siendo situaciones económicas, situaciones que te van a significar algo con lo económico o una reducción de horarios o algo así. Es una situación en la que estás viendo que tienes que tomar una decisión, pero sí que hay mucha comunicación, por lo tanto a lo mejor hay mucha gente alrededor que está hablando y esto tampoco es que te está ayudando mucho. La tercera, nueve de espadas. Aquí ya mucho pensar que no vas a dormir, es normal cuando la situación, vamos a decir, esa situación de la que tú recibes un dinero con el fin de pagar tus cosas y vivir bien, pues se está viendo en una situación así. Este nueve de espadas pues no pinta bastante bien, la verdad, ya que es una energía de estar, como te he dicho antes, que pensar y pensar y pensar muchísimo en una situación. Te veo esta semana la tercera como muy, muy bajo de energías, muy bajo de energías y no lo estás hablando mucho, te veo agobiado y no lo, no lo hablas mucho que digamos. Con la carta del diez de espadas finalizando el mes y hasta aquí, ¿vale? Es como una situación, signo de Aries puede ser como que, a ver, esta situación es la que es. Que la pienses, que la dejes de pensar es lo que es. Ya sé que es fácil hablar cuando uno está en este punto, en esta situación, pues como que cuesta, cosa que es normal, claro que cuesta, pero este diez de espadas es como que realmente va a ser una situación esperada, pero al mismo rato no me lo esperabas, como que tenías esa fe de que esta situación pues iba a mejorar, de que iba a salir algo mucho mejor, pero que signo de Aries, fíjate, al final pues tú estás bien, al final de verdad que vas a estar bien, evitar esta situación puede que no sea, pues vamos a decir, de momento, de momento no vas a poder evitarla para nada, pero es que este cambio a ti no te va a afectar tanto. El mes de marzo es el que se está viendo afectado, pero que ya llegando a abril la situación empieza a mejorar. Así que Aries, espero de corazón que lleves esta situación de la mejor manera, ya que, repito, a ti no es que te vaya a afectar mucho, ya lo dijimos aquí, vas a estar bien, vas a estar bien. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con Aries, que no tiene empleo, por lo que sea, gracias, vamos allá. Aries, que no tiene empleo, la carta de Leo, el caballero de copas, nueve de copas y la carta de la papisa. Pues mira, el mes pinta bastante bien. Empezamos con la carta de Leo, la carta, como he dicho antes, la casa de los hijos. A lo mejor tú estás recibiendo alguna ayuda de tus hijos o tus hijos te ayudan a ti, pero es que es una energía de comienzos bastante buenos. Es como que tú estás allí, que sabes ahora mismo a lo mejor, que sabes que algo va a pasar, pero que no llegas a ubicarlos. Es como estar esperando una situación, pero con muchas ganas. Pero aquello de que yo voy a estar bien. No sé por dónde este cambio viene, pero yo sé que algo está a punto de pasar. Claramente, la segunda semana estás recibiendo una noticia que te va a gustar muchísimo. Y esta persona es algo que tú ya te conoces, o una situación o algún tipo de oficio que ya te conoces, porque es algo que estás regresando. Porque realmente yo veo aquí, Aries, que te va a salir esto bastante bien con la carta de nueve de copas. Es algo bastante bueno. Yo creo que hace mucho tiempo, a lo mejor, como que te querías dedicar a cierta cosa, o tener algo, o regresar a un sitio que te llamen de cierto sitio. Se te está dando, ¿eh? La carta de nueve de copas, pues habla, como he dicho, de cierta energía de manifestar, que lo vas a tener aquí. Sencillamente lo que te dicen es que hay que tenerlo con esta energía de deseo, pero sin apegos. Quiero eso. Me encanta imaginarme como que ya estoy ahí, todo bonito. Es una energía de visualizar. No de soñar, sino de visualizar. Pero, por lo que estoy viendo aquí, esta carta de la papisa, signo de Aries, es como que vas a tener que refrescar cierto conocimiento o estudiar algo. La carta de la papisa, también estamos hablando de una etapa, o sea, que no es una situación que te van a acoger por cuatro meses y ya está. Esto va a ser algo largo que te va a gustar muchísimo. Aquí yo veo como que todo súper bien. Es que vas a decir, que ha ido tan bien, tan bien, que no me lo explico. No hace falta que le busques explicación, porque esto va a estar muy, muy, muy bien. A pesar de que puede que la gente que hay a tu alrededor no esté muy a gusto, porque puede, signo de Aries, que alguien que ocupaba ese sitio, ese puesto antes, pues era amigo o amiga de alguien que está ahí. Entonces, pues como que te van a tener a ti como un poquito de hostilidad. Da igual, porque vas a estar bien. Vamos allá. Vas a estar muy bien. Aries, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con los Aries autónomos. Aries que tiene su propio negocio. Aries. Gracias. Vamos allá. Mira, emperatriz, reina de copas, el caballero de oros y el ocho de espadas. Aries, yo no sé si te dedicas a algo desde casa o cerquita de tu casa, pero que veo una energía muy hogareña. Bueno, pues vamos allá. Empezamos el mes con unas energías buenas, la verdad, con unas energías bastante buenas, con unas energías en las que estás con esa paciencia, unas energías de algún tipo de cambio. No sé si estás haciendo algún tipo de retoque a tu negocio de aspecto. A lo mejor tú eres el que dices, bueno, yo necesito estar bien. En general me están hablando de unas energías bastante buenas. No sé si esto es algún tipo de negocio o familiar o que hay alguien, alguna amistad que está contigo en esto. No sé, pero que hay mucha energía, como te he dicho, hogareña. Total, este mes en general se está viendo como que tú quieres hacer algo, pero que te veo pensarlo mucho. Veo que estás muy atento a ciertas cosas, si se dan, si no se dan. Pero bueno, la segunda semana la tenemos con una carta de la reina de copas. Y la reina de copas, hablando de situaciones económicas, pues la verdad es algo bastante bueno. Incluso yo veo que estás aplicando algún tipo de cambio, como ahorrar o meter dinero en algo. Te veo adquiriendo algo, no sé, renovar la caja o renovar pues alguna luz, lo que sea. Pero que la verdad bastante bien. Aquí tengo muchas energías de ahorros, de ahorros. A ver, hombre, si hay ahorros es que la situación está yendo bien. Pero que al mismo rato, como te he dicho antes, te veo esperando, como que no estás actuando todavía. La tercera, con un rey de copas, esto es una noticia. Un rey de copas, ay disculpa, de oros, como una noticia que no viene a ser ni buena ni mala. Es una noticia, ¿qué se sabe? No sé, a lo mejor estás viendo que tu país, que tu tierra, con esto que está pasando ahora, con la guerra y tal. Es como una noticia, estás ahí atento. Por lo tanto, puede que la semana esta estés un poquito parado. Aquello de decir, no voy a hacer grandes cambios. Pero que en la cuarta, ya te veo con este ocho de espadas. Es como, lo hago, pero todavía no lo hago. No sé, es como que hay una lucha. Que tu mente te está diciendo, haz esto, pero que tus emociones que te dicen, no lo hagas. Es como estar un poquito en esta situación, ¿qué quieres que te diga? Desde aquí no se está viendo bonita, pero no te estoy diciendo esto porque es lo que tiene que pasar. O es lo que tienes que hacer, sino es lo que hay que ver, hay que ubicarlo. Un ocho de espadas, hablando de dinero, es una situación un poquito fea. Es una situación un poquito fea y de negocios, pues también. Es como que quieres hacer muchas cosas, pero al mismo rato estás viendo como que no. Lo típico, por ejemplo, que quieres renovarlo todo. Es un ejemplo. Quieres ir a adquirir algún tipo de material y esa cosa, pues es cara. Ahora, me escuchas que las cosas están yendo un poquito mal, que no sabes qué va a pasar, esto y lo otro. Y dices, no sé si irlo a comprar, si no irlo a comprar. No sé qué hacer. Vale, yo lo que te voy a decir, Aries, yo esto, yo lo he dicho a la gente que me ha llamado, porque como he dicho hasta ahora hay muchas cosas que, la verdad que sí, no es justo porque hay muchas cosas que, por ejemplo, yo sé y no las digo porque, mira, porque hay muchas cosas que una no sabe cómo decirlas. Pero a partir de esta semana no sé. La que viene ya empezaré, ya buscaré por dónde, si por aquí, por algún tipo de post o TikTok, no lo sé, pero ya iremos actualizando las cosas. El consejo, no hagas un cambio radical, ninguno, no hagas cambios radicales, no hagas cambios radicales, espérate, todavía no, porque la situación va a estar un poquito, no muy bonita. En el mundo general estoy diciendo, no hay escapatoria, creo que me he dado a entender, no hay escapatoria, por lo tanto, signo de Aries, espérate, ya que con este 5 de bastos te están diciendo aquí, calma estas energías, porque realmente es que vas a acabar tú mal, vas a terminar tú mal, no otra cosa. Va a ser lo que tenga que ser y como te he dicho, no hay escapatoria. Por lo tanto, Aries, con estas energías, a lo mejor lo que estás buscando, a lo mejor estás viendo que te has quedado sin cash, vas a sacar dinero para tener, aunque sea, pues una cantidad contigo en tu casa, hazme caso. Y esto, pues, Aries, te puedes agobiar tú solos, como que comienzas bien y después, pues mira, hay un agobio. Así que, bueno, Aries, de todo se sale y todo se arregla y todo se puede, bueno, casi todo en estos días se puede evitar. Aries, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.